Hola, buenas a todos, bienvenidos hoy en el canal BiaTips, esta cuestión que os traigo es un prueba conmigo y vamos a poner a prueba este champú, como veis no hace falta lavarme el pelo es el champú sólido de Garnier, es la versión regeneradora es un champú sólido de 94% origen vegetal, una fórmula en un 97% biodegradable y que puede durar para 48 usos, o sea el doble de una botella, se compone aquí en la caja es esto, la verdad es que huele muy bien, así que vamos a probarlo, mi cabello es de tendencia grasa bueno, a ver, lo que ha pasado es que me he aplicado una noción y me ha quedado el pelo mal entonces ya he hecho, digo mira, yo lo lavo y ya está, así que vamos a ver que tal lo único que voy a utilizar aparte de este champú es ese gel que es de Bavaria, es el de oliva y nada, nos vemos en un ratito, pauso el vídeo o bueno, he pensado que como soy rápido duchándome, voy a dejar el vídeo corriendo, vale y no vais a ver nada porque está la cortina, evidentemente pero bueno, vais a probar el acerero y ya está, vale así que, lo dicho luego no voy a utilizar ningún producto determinado, ni nada va a ser secarlo un poco con el propio albornoz y secarlo con secador y vamos a ver que tal y cuantos días quedará limpio, vale si me dura lo mismo que, porque me suele durar un champú normal, que me suele durar dos días vale, así que nos vemos en un ratito vale, así que, vale ¡Gracias! Vale, primeras impresiones del champú Es que deja hace poquita espuma Es un pelín irritante en los ojos Se me ha ido un poquitín Y bueno, se me ha enrojecido un poquito Pero como cualquier jabón Y bueno, ¿qué más? Así que bueno, pero no tengo un pelín seco Pero eso es normal con este tipo de La ducha que bote ahí se me ha cerrado bien Bueno, pues lo que os decía Que el no del pelín un poquitín seco Pero este tipo es Ya he probado otros jabones sólidos Y esta sensación es normal Así que no os extrañe si compráis Aunque sea otro de otra marca Que por cierto, yo recomiendo que probéis otro de otra marca Porque Garnier está en animales Aunque cada vez se estén tomando más estas medidas Por envases ecológicos Formatos cero plástico y demás La medida definitiva Y la que todos estamos esperando Es que dejen de testar en animales Mientras tanto, yo no pagaré por estos productos Y estos los utilizo para probarlo Para mostraros cómo funcionan En mi cabello Como digo, es tendencia grasa Entonces, eso Vamos a ver qué tal ¿Vale? Mi cabello pues es como hice aquí Quebradizo Dañado un poquito Porque de vez en cuando le hago alguna decoloración Aunque es natural Con miel y canela Para que me queden algunos efectos rojizos Así que nada Voy a secarme el pelo un poquito Quitar la mayor humedad Y me voy a dar con el secador ¿Vale? Que es lo que voy a hacer ahora Simplemente estoy estujándolo un poquito ¿Vale? Para que con esta Todo ya pues absorba un poquito más La humedad Vamos a ello Aquí Voy a usar el cabezal del secador Este cabezal me gusta Porque sirve a la vez que seca Bueno, es como difusor Y yo lo utilizo para peinar un poquito Entonces, bueno Voy a utilizar el secador Que habéis visto en otros vídeos Es el Thermo Protect de Philly Tiene... No llega... No sobrepasa los 57 grados centígrados Centígrados de temperatura Con lo cual está muy bien Aunque tardas un poquito más En secarte el pelo Pero está muy bien Así que... Lo tengo ya hace bastante tiempo Y funciona pues como el primer día La verdad Así que... Recomendadísimo Para evitar tener que volver a cortar el vídeo Porque ya he visto dos veces En las que ya me he visto un poco un pecho Bueno Un poco de cada uno Eh... Para que no me den sufrir el vídeo Y para evidentemente Para guardar mi virilocidad Eh... Voy a ponerme La parte de arriba del pijama Y seguimos secando el pelo De momento va muy bien Está... A ver Tengo la luz aquí encima Pero está como ese dosillo Así que bien Está como suele ser mi pelo Porque mi pelo suele ser suave Porque solamente lo suelo decolorar Pues en ciertos mechones puntuales Y algo en las puntas Así que... Voy a vestirme Pero sigo contando Bueno Bueno pues ya estaría Así queda mi pelo Noto que se enreda un pelín En el... En el... En los dedos Que no desliza Como con otros champús Pero esas son las puntas Y bueno Eso puede ser fruto de la decoloración Eh... Vale Respecto... Antes me habéis visto que hacía así Que miraba los ingredientes Creo que me habéis visto hacerlo Bueno pues os leo Porque me he llevado una pequeña decepción Y es que los ingredientes más Que supuestamente hacen a este champú Eh... Natural Están en la parte final De... De los ingredientes Voy a contar los ingredientes Y os digo Donde están Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Dieciséis Diecisiete Diecisiete Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Son veintidós ingredientes Uy Son veintidós ingredientes Y los ingredientes interesantes Empiezan como en el once O así Voy a leeros los primeros ¿Vale? Dice Sodium Cocoil Isetionate Hidrogenated Vegetable oil Sodium Cocosulfate Aqua Water Que es lo mismo Vamos Poligliceril Cuatro Laurate Glycerin Hidro Hidroxipropil War Hidroxipropilodimonium Chloride Parfum Fragans Caprilic Capriliceride Aquí empieza ¿Ves? Acacia de Curren Flower Sera Acacia de Curren Flower Elianthus Anus Elianthus Anus Seed Cera Sunflower Seed Wax Melt Honey Que es lo mismo Cera Alba También es lo mismo Bees Wax Que es lo mismo Jojoba Esters Retrasodio Glutamate Biacetate Poliglicerín Coomaril Limonene Benzilalcohol Lo cual no es bueno Ni para la piel Ni para el pelo Ya que reseca Benzil salicilate Y aquí pone FII C26 Un cuadro numérico Vamos Os lo enseño A ver si lo consigo enfocar Bueno pues todo esto Es la lista Lo que es lo que llamamos El INCI Que es la lista De ingredientes Y El primer Ingrediente natural Lo encontramos aquí Es la acacia De Curren Flower Será esto Vale Intentaré dejaros Esto Hasta aquí Esto Tiene ingredientes naturales Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 De 22 Tiene de ingredientes naturales Para que nos hagamos una idea ¿Vale? Así que Y Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Vale Después de estos cinco ingredientes Hay unos dos ingredientes Es decir Que está Por debajo De la mitad Del contenido ¿Vale? Porque el INCI Generalmente Se suelen colocar Excepto algunos ingredientes Que la ley permite Que Colocarlos antes A partir de Cuando tienen Menos de un 1% La libertad De 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 colocación Generalmente Se suelen colocar Por orden De Cantidad Lo exige así la ley Así que Bueno Dejaré la Entonces que Le noto bien El pelo Le noto suave Bueno Suave En las puntas En algunos sitios Le cuesta De utilizar Pero como os digo Eso puede ser O bien De que no lo tengo Ya ahora mismo cepillado Porque ya veis Como me lo he secado Ya lo habéis visto O bien De la decoloración Como veis Pues ahí va a hacer Reflejos rojizos ¿No? Que es un efecto Que a mi me gusta mucho Pues Os iré diciendo ¿Vale? Hoy es 3 de noviembre Son las 22 y 38 de la noche Os iré contando Que tal Os iré Haciendo actualizaciones Cada día O si veo Alguna cosa Pues como yo que sé Una dermatitis Alguna Caspa O una seborrea O que me provoca Más grasa O algo que acelere ¿Vale? Pero en un principio Voy a estar grabándolo Hasta la siguiente vez Que me lave el pelo Que ya volveré A mi champú ordinario Y esto pues lo utilizaré Lo iré alternando Con el mío Para irlo gastando Pero ya os digo desde ya Que ni aunque esto Fuera la primera maravilla Del mundo En cuidado capilar Yo no pago por esto Por el mero hecho De que testan animales Ya os daré más información Tenéis de todos modos En el Project Pan Pero después de grabar En el Project Pan Encontré información De lo que se le hace Concretamente a los animales Para cada producto Por ejemplo Con las espumas Se les mete en el estómago Hasta llenárselo La pasta de dientes Me parece que se lo hacen Ingerir también Líquido Para las lentillas Que también se testan animales O sea Llego alucinando Se lo ponen en los ojos Que son altamente más sensibles Sobre todo los de los colegios Son altamente más sensibles Que los nuestros Y también se testa Creo que lo dije en el Project Pan Pero por lo que sea Caso lo recuerdo Se testan Hasta Los Bolliespeak Hasta la tinta De los Bolliespeak Se testan animales Que Me puede explicar En aquel sentido De que alguien De para qué Porque si me dices Mira un pilot Que todo esto Que a lo mejor Alguna vez Pues a alguien le ha pasado A un convenio En medio de clase Le pasó Que se le estalló en la boca Pues lo entiendo Pero ¿Quiénes usan un juicio? O sea Es que 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 súper sólida Entonces No lo entiendo Pero Son cosas que Se hacen sin sentido Y con las que Tenemos que ir Combatiendo Con En la medida De lo que podamos Así que hasta aquí ha llegado El vídeo por hoy ¿Vale? Os iré actualizando Y os haré un vídeo completo Que veréis Pues todo juntito Hola Buenas Mi pelo está Como suele estar Normalmente Después de un día De lavados ¿Vale? Está sueltito A ver Me acabo de A ver Lo acabo de cepillar Voy a cepillar un poco Puesta que desvice un poquito Por las puntas ¿Vale? Como sabéis No he utilizado Nada De Serum Hola chicos Buenas Me paso por aquí Para enseñaros mi pelo Para que veáis un poquito Como está Como veis Está normal Empezando un poquitín A estar graso Pero bueno Mi pelo es así Raíces grasas Puntas secas Le cuesta Deslizar un poquito Porque yo además Estoy acostumbrada A utilizar productos De acabado en el pelo Y esta vez Como os dije Pues no Pero vamos Pero como veis El pelo brilla Bastante Mi pelo es bastante brillante Porque además Bebo mucha agua Me hidrato Y bueno Pues así está la cosa Así que de momento Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Que diría aquel No, todo bien de verdad Y me alegro de que esté el pelo así De que no haya salido Ni dermatitis Ni nada raro Así que Seguiremos informando Hasta el día Que me toque lavarlo ¿Vale? Un besito Hola Buenas Me paso por aquí Porque como veis Mi pelo ya está grasito ¿Vale? O sea No solamente ahí Sino que En toda la raíz Se ve perfectamente Creo Como empieza a brillar Y es por la grasita No me lo he tocado Más de lo habitual De hecho estos días He llevado el pelo suelto Excepto un ratillo Que lo he tenido recogido En coleta Porque bueno Cuando me hago las limpiezas De la cara Y eso pues me lo recojo Y cuando me doy las cremas Y serums Pues me lo recojo Pero vamos Pero el resto del tiempo Ha estado tal cual Así que bueno Ya veis Me está durando el pelo Lo mismo Solamente que tengo la sensación Esa de que No desliza el pelo Como debiera ¿Vale? Así que de momento Eso os cuento Son ahora las 16 y 25 Del día 5 de 5 de noviembre 5 de noviembre Del jueves 5 de noviembre ¿Vale? Así vais viendo Un poquito como va evolucionando El pelo Yo de momento Hoy no me lo voy a lavar Pero ya mañana por la mañana Así que esta noche Os haré un pequeño clip Como el de ahora Y mañana También os hago por la mañana La actualización Y ya me doy la mascarilla Y me lavo el pelo Como habitualmente ¿Vale? Así que Stay tuned Vale chicos Me voy a ir a la cama Casi se me olvidó Haceros el clip Pero bueno Quiero que veáis Que va estando ya Pues eso Más grasito Pero bueno Es mi pelo normal Como habéis visto Hasta el mediodía ¿Vale? Así que nada Buenas noches Mañana os cuento Qué tal Hola Como veis Pues bueno Pues ya es hora De lavar el pelo Porque es viernes día 6 Mirad ya como está Está ya muy graso Y no voy a hacer la marranada De echarme champú seco Porque eso es para un apaño rápido Para cuando tengáis que salir Y sí o sí Pero yo estoy ahora mismo Haciendo un trabajo en casa Virtualmente Con mis compañeras Y pues he parado un momentito Para lavarme el pelo Como veis Está súper graso en la raíz ¿Vale? En todos los puntos No solamente ahí Pero en las puntas Está seco Así que ya esta vez Pues utilizaré un Producto de mi Project Pan En este caso La versión Tradicional de este De L'Oreal El video es el típico ¿Vale? Que le tengo ahí a la bañera Y voy a seguir utilizando El champú Sólido Así que ya estaría Conclusiones Pues que me ha gustado Está bien Lo veo práctico Además la propia cajita Te puede servir como jabonera Con lo cual Lo tienes que hacer Lo tienes que hacer Más plástico Y está genial La verdad O sea Si no os importa Que debería importaros Pero bueno Tiene que haber variado El que se testen animales Pues Es una buena opción El precio lo desconozco Pero no creo que sea barato La verdad Os lo dejaré Puesto por aquí abajo O en la cajita de descripción Los precios que tienen Algunos supermercados ¿Vale? Cuidaros mucho Y nada Quiero darles gracias A Trent Y a Larnier Por dejarme probar este producto Y compartir mis opiniones Yo como os dije Al principio Es un producto que se está en animales Por lo tanto para mi En cuanto se gaste esto Adiós muy buenas Y ya está Porque además Tengo otros champús Que están esperando Que termine Los que tengo En el proyecto Panket está en animales Para sus usados Otros champús Que si os interesan Os los dejo en otro vídeo Así brevecito Así de 4 o 5 minutos Os explico Los jabones Y tanto de geles Como de champús Geles de cuerpo Y champús que tengo Os los explico En un videíto ¿Vale? Así que Decídmelo en comentarios Y ya me contaréis Así que nada Recuerda que Sonreís me lleva IVA Que las cosas bonitas Hay que compartirlas Y sé feliz Y quédete mucho No te digas Cosas feas a ti misma Que no te lo mereces Chao